Buenas tardes, este día lunes 25 de noviembre hemos cursado la invitación al señor Johnny Araya del Partido Liberación Nacional para que asistiera a los conversatorios que hemos tenido con todos los candidatos a la Presidencia de la República, sin embargo el señor Araya manifestó que él no iba a venir, desde un inicio manifestó esto y lo que señaló fue la posibilidad de enviar a un representante para que le sustituyera, sin embargo no aceptamos su propuesta dado que los encuentros eran casualmente con candidatos presidenciales. Bueno, muchas gracias, no vamos a contar con su asistencia y gracias a las personas que estaban atentas para escucharlo y espero que reciban su excusa. Buenas tardes.